Música Yo creo que hay un rol muy precoz que tiene que ver con la sociedad entera y los profesores son un personaje clave en este constructo social no solamente en cuanto a la prevención que dificulte el acceso sino también a la construcción de un estilo de vida en el cual el consumo sea casi necesario Juntarse con un colega siempre es productivo, es súper interesante más en un tema que es contingente, que está en la palestra hoy día a nivel de los colegios que a nivel nacional, respecto al tema del consumo y algo de tráfico es una situación, la prevención también es un tema súper importante Esto de trabajar en el tema de la prevención del consumo de drogas es una necesidad El estar acá me va a permitir a mí también informarme, buscar redes, soluciones y compartir con la gente con los profesores e implementar dentro de nuestros programas de mejoramiento educativo y articularlo con nuestro PI y las necesidades y las búsquedas para soluciones en la prevención del consumo Como política de gobierno, el Senda solamente puede focalizar ciertos establecimientos a nivel de comuna pero de 50 y tantos establecimientos que hay en la comuna, ellos solamente focalizan 5 entonces quedan muchos establecimientos al debe que quedan a la deriva sin saber cómo poder actuar y ver que la fundación puede abarcar estos otros establecimientos es súper importante porque también los va ordenando y los va guiando en cómo poder ejecutar de mejor forma y de forma más integral el tema del consumo de drogas y alcohol en la adolescencia La actividad hoy día fue una actividad organizada por la Fundación IRE RASAL que nos invitaron a participar como Fundación Esperanza Previene donde se encontraron establecimientos a lo largo de todo Chile que trabajan con la Fundación hablamos sobre el consumo del alcohol y otras drogas los establecimientos educacionales tienen mucho que decir, mucho que hacer y mucho que aportar